Muy buenas, Deadpixel al aparato, estamos en un nuevo vídeo de Dark Souls 3 En... bueno, con nuestro piromántico Acabamos de jugar hace dos minutos Pero bueno, nosotros grabamos otro episodio seguido Y vamos a ir a... Viejo lobo de Farron A la entrada de torredón de Farron creo que acabamos antes de llegar, ¿no? A mí me ha gustado hacerlo desde el viejo lobo Porque puedes ver desde lo alto cuáles son las que te quedan Y dirigirte en esa dirección Sí, tienes razón Vale, pues vamos a apagar las antorchas que nos quedaban Del pantalón nos quedaban dos Tenemos que pillar el fragmento de hueso de ceniza Y nada más, no hay nada de piromántico que me interese El anillo del gran pantano Aparte que creo que ya lo pillé, el cabía El piromántico empieza con eso El anillo de la bruja, que es otra cosa que nos interesa mucho Ya lo tenemos O sea, no, ya lo tenemos, no se pilla bastante más adelante Y... ¿dónde coño? Vale, hay una llama ahí delante Y la otra está ahí al lado también, ¿verdad? Vale, pues joder, tenemos que andar bastante Vámonos para abajo Reiniciar el temporizado Al ataque Uy, me están esperando abajo las babositas ¡Hola! ¡Uh! No le he dado un uso de Stralestus Se lo podría haber dado Se me ha pasado Vale, vamos a ir pillando las cositas por el camino O sea, que le he dado primero a la hoguera Que más lejos tenía realmente He dado aquella Uy, ahí dentro habría algo No, ¿verdad? ¿De qué? No, no hay nada ¿Qué le he dado primero a la hoguera que no es? Porque la primera, que es la que suele darle a todo el mundo cuando entra, es otra El fuego, te refiero Sí, al fuego Bueno, yo es que siempre lo hago de eso de nada Está más para allá La última siempre es la misma Siempre me queda la misma Sí, la de los basiliscos, ¿verdad? Esa es horrible, tío Esa es la peor Bueno, vamos a... Gracias Sopa de caracol Quiero probar esta mierda contra esta gente Por lo menos que no sé cómo va a salir ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! ¿What? ¿What? ¿Qué cojones? Yo me metí un montón Eso me lo hizo toda la MPVP Y me tiró bastante O sea, me metí un huevo Mete, no el doble Pero mete bastante más que la primera Y aparte en un área mayor Es más lenta de castear Eso sí Contra los vigilantes No creo que me sirva de mucho Contra los vigilantes No puedes pasar por ahí Créeme, no puedes Tú ya lo has intentado No puedes Muchas veces Eso va a ser... No, esto es importante Pero no es el fragmento de hueso ceniza Ah, espadón Urra por combate cercano Agonía No sé si te quieres tirar aquí encima ¿Qué es eso? No lo sé Primera vez que lo veo Pero no es nada No, me hurra por combate cercano Supongo que será Porque aquí normalmente Te persiguen hasta ahí arriba Y tienes que matarlos ahí arriba ¡Hola compañero! ¡Uy! ¡Hola compañero! ¡Dios! ¡Este se enseña! Encima ahí explota Vamos ahí Pillándonos magia Vale Si todos mis fragmentos ¡Uy, uy, uy! Ese que mal me cae No estoy muy seguro De dónde me estoy dirigiendo Pero No No Me cago en Dios Me ha pillado No, además No solo que te pilla Sino es que te destruye Ahora es más fuerte ¿Sabes? Encima Como que te absorbe el alma O algo raro No Me toques Los cojones Gracias Eh, para allá Para arriba hay una Si no me equivoco Para acá está la segunda ¿Puede ser? Yo que sé No estoy ni seguro De dónde estoy yendo La verdad Pero vamos a volver A ponernos la bolita de fuego A la alma Sí, ¿verdad? Esta es la segunda Supongo Yo siempre me pierdo Creo que sí Pero que he llegado por detrás ¿No? Si no ha pillado ¡Coño! ¡Uf! ¡Qué susto! Me ha dado el nota, Jillo Aquí hay otro En plan Tócame No, hombre Es una cosa fea Pero no, no se merece Sí, bueno Esta cinemática ya la hemos visto Compañero No me pongan la misma Porque es que Es la misma repetida Gema venenosa Buah, esta es buena Esta es para ponerle veneno A tu arma Aunque sigo necesitando La gema de caos Que no se pilla ¿Hasta cuándo? Hasta el fuego Hasta la zona De los demonios, ¿no? Es que es todo horrible La gema de caos Vale Sigo sin saber muy bien Hacia dónde ir La verdad Plan, no sé Ahora mismo Estoy un poco perdido Porque ¿Puede verlo desde arriba? No recuerdo Este fragmento de Estudio de ceniza Yo lo he recordado En esa torrecita Sí, no Pero no se puede O sea, ya hemos mirado Pero, bueno Es bien subir aquí Da igual Si quieres verlo Pero que no No está Pero sí que puedo mirar Vale Para allá es La última hoguera Que me queda Esto se puede mirar Si sale humo De algún lado Ah, mira Ahí es la entrada Cojones Estoy en la entrada Esta es la entrada Del torreón Ahora es para acá Si tú sí sabes Dónde está el fragmento De estudo de ceniza Yo sé Que está al lado De la puerta Al lado de la puerta Grande que se abre Está el fragmento De estudo de ceniza Si no, no sé si te acuerdas Pero hay una hoguera al lado Pues sabiendo eso No creo que lo pierda Pero Uh, carne férrea Tiro mancia gratis Aunque Es una mierda No lo voy a usar en la vida Pero bueno Vale, está mi parte favorita Mi parte favorita del juego Os voy a explicar por qué Bueno, no hace falta Os lo explique Creo que vosotros ya lo veis Pero yo voy a rodar, eh O sea, voy a pasar Tan fuerte de ellos Es que no, ellos Es que paso muy fuerte de ellos Como no te pegan Y solo te tiran un mito de mierda Entonces voy a hacer Como el que no quiere la cosa Y voy a pasar de ellos Uh, se lo han empezado A acumular esto Lo hacen problemas Yeah Déjame en paz Vale, vale Ya estoy, ya estoy Me pescaré un par de one chopes antes No sé si esto me va a hacer Lo mejor No, no pienso coger eso O sea, no pienso coger eso Voy a pararme en esa islita Y les voy a tirar una roca En la boca De hecho no Voy a subir por aquí Les voy a tirar una roca En la boca ¡Señora! ¡Ay, solo me seguía este, creo! Estoy oyendo más chapoteando en el agua Pero no sé si me están siguiendo Que están haciendo el tonto ellos Intenta no te rindas ¿Esta es la última ya? No Ah, es que además le hace el knockback bueno ahí ¿Tú qué pasa? Que eres muy chulo Eso, eso a tu casa Se me está bajando la vida un montón ¿A dónde voy, tío? O sea, en esta ya he estado En esta ya he estado, tío Claro, y bajé y me encontré Lleno a los basiliscos, ¿te acuerdas? Entonces la de los basiliscos ya la he hecho He hecho primero la... Mira, yo sé que lo que tienes que hacer Es mirar desde el torreón de Fallon En qué dirección estás Y luego correr en esa dirección sin pararte Ya, pero me he desorientado un poco Porque esta zona es un poco absurda ¿Esta era la última? He hecho primero la última Sí, sí, sí Yo te comprendo Sí, yo siempre la he desordenado ¿What? Si no, no, pero esta es la última La que tú dices que es siempre la última Y yo la he hecho la primera No La que no has hecho todavía Es la que yo no he hecho Ya sé dónde está la otra No me van a perseguir los otros, ¿no? El problema es que ahora hay más Pero vaya, es para allá Para allá el resto, si no me equivoco Pues he dado la vuelta Y no me estoy dando cuenta Pero creo que no Es que tiene un poquísimo rango esta mierda Nada, la puedo matar con bolas de fuego Por lo menos ¡Rueda! 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 ¡Rueda de este infierno! ¡Hala! Vamos a ponernos otra vez la bolita de esta Pues el caballero negro estaba para allá Si no me equivoco Ahí está Creo que va a ser para allá Para la congregación de gente de esta ¡Cómo odio esta zona, amigo! Nada, es que me voy a llegar al torreón otra vez Y voy a tener que escalarlo, ¿verdad? Siempre puedes tirarte el hueso de regreso A ver, voy a volver a escalar el torreón, creo No sé si me está persiguiendo algo Nunca estoy seguro Si en esta zona me está pasando algo Es para allá Vaya, si muero no pasa nada Pero voy a subir al torreón, mirad Bueno, no O sea, yo me acuerdo Desde el torreón mirando Vamos, mejor subo y más seguro A ver, un momentito Apártense Coño, esa no era mi idea Ay, sí, un momentito Debo así Me voy a curar arriba O sea Ni me miréis Uy, hay algo Ah, no ¿Te imaginas? ¿A vos estás subiendo la escalera? En plan ¡Ay, me voy a por ti! Y llega mañana ¡Tari, tari, 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 tari Uy, qué susto me ha dado El tío ese Recuperadito mi arma Vale, me queda Me queda por aquí alguna No Creo que va a ser para la derecha Full, ¿verdad? Ahí estaba aquella apagada Pero me va a quedar la de la derecha Alto, atrás Tampoco Sí, esa Pues bajamos Y tiramos pegada No, le damos la vuelta a la torre Y tiramos frente Frente, en plan Damos la vuelta Y para el frente, ¿no? Vale Pues ya lo sabemos ¡Uy, hola! A ver, disculpen Para acá Para acá Para acá Para acá A ver, para acá Para allá recto De hecho ¡Ah! Es que es el primero Y luego subes por ahí Y ahí está la puerta ¿Sabes? Del torreón Eso es una hoguera Eso es una hoguera Eso es una hoguera Eso no te ha salido muy bien, ¿eh? Man, es súper divertida ¡Ah! Mira, ahí están los amigos Pero no me interesa matarlos O sea, voy a pasar de ellos muy fuerte Con la hoguera Estas líneas rectas por aquí Y luego subes ya Esto sí me interesa Eso tiene muy buena pinta ¡Ah! Sí, han matado a los hongos A tus amigos Han matado a tus amigos, Elena Y yo es que he pegado muchísimo la roca Porque ahora ya hago así Y luego es suyo ¡Oh! Han matado a los hongos De Darsus 1 Visiones de tristeza Pero camino de sabio Ah, pues al final sí que lo he encontrado ¡Uy! Hola, compañero ¿What? Me apoya para ti, chaval No te preocupes ¡Hala! Nos vemos en otro mundo No le he hecho daño ¡No le he hecho! ¿Por qué? A ver si me pasa No es la primera vez que me pasa No sé si viste mi vídeo Cuando llegué a la catedral Me pasó un par de veces Súper absurdo Vale, por aquí me debería faltar un cangrejo Aparte de los tipos Los tres cerditos estos gordos Pero falta un cangrejo gordo Aquí, mira ¿Lo ves el arbolito? ¿Tú lo ves, no? Sí Vale Yo es que no sé No lo había visto A ver el arbolito Toma Toma ¿Qué te parece mi nuevo amigo el gigante? Toma ¿Qué te parece mi amigo el gigante? Vamos, el gigante Lo doble, chaval Arbolito blanco significa Felicidad Intenta felicidad Aníbal emblema de algún eterno Y ya para, ¿no? Con lo nada de anochecer Aposto, ¿te has estado aquí? Claro Yo pasé corriendo Yo sé que tú has estado aquí No ves, es que no te has cogido tan bien Ascua ¿Por qué me ha pasado el coso? Uy, ¿y ese? ¿Me está persiguiendo a mí o algo? Uy, montón de pino dorado ¿La arma viajero? No puedo cargar con fuego Bueno, vamos a subir ahí arriba Y vamos a ir a la hoguera La puerta de farrón está ahí No se va muy bien Y ahí está el fragmento de esa ceniza Vamos a correr Creo que puedo correr Ahora cogemos el fragmento Que estaba rodeado de babosas, ¿verdad? Pero apaga primero la esa, ¿no? No sé dónde está exactamente ¿Atrás? ¿En tu espalda? Esa no es Ah, no Ah, vale, vale Perdón, perdón Esa es la puerta, amiga mía Perdón De hecho está aquí detrás Ahora verás Está aquí detrás Que he visto la lucecita Y eso es muy maravilla Pero es que está ahí Es que es esa de ahí adelante Ah, vale, vale Es la primera Es que es la que yo siempre hago primera Pero no sé por qué esta vez Se me ha ido totalmente Te has contaminado conmigo Sí, sí Pero bueno, ahora por lo menos Sé que estoy delante de la puerta ¿Qué coño haces mierda? Ya está muerto ¿El otro se ha tirado? Ah, no Pues está ahí El otro está haciendo su mierda Espérate La, la, la La, 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 la Uy, que me enveneno Es una piromancia el veneno, ¿verdad? Sin enemigo duro delante Hay una obera Sin enemigo duro delante De hecho creo que no me voy a usar ni estos Porque me he gastado cosas Hay un tío Yo lo había escuchado un poquito Y había dicho mierda ¡Hala! Quiero coger las cositas antes Porque es que la puerta está ahí, tío Está ahí al lado Y yo no sé si hubiera visto esto antes En fin Hemos dado un par de vueltas Pero hemos cogido todas las cosas Ahora cogemos fragmentos de ceniza Me curo en la hoguera Y voy a correr Que sí, que ahora se abre la puerta Es que tengo la puerta delante Qué alegría Qué alegría Es que algo No hay nada Ya Un sin sentido Esto sí que es un sin sentido ¿Este tío que no le ha salido? Se había caído abajo, supongo Así una cosa rara ¡Uy! Los desarmados Sí, te quita toda la estamina De la hostia que te mete, supongo O sea, te dará tan fuerte Que te bajará todo ¿Qué hago? ¿Me voy a subir nivel antes? No, ¿no? Es que hay una hoguera Claro, es que hay una hoguera aquí al lado Ahora Vamos a pillar Y ya subo nivel Me mejoro los estus Yo creo que me da para Llevamos 13 minutos En 20 minutos me da tiempo Incluso a cargarme los vigilantes ¿Verdad? Tú mata a los vigilantes Que miran ahí al lado El fragmento de estos Ceniza Te lo he dicho que estaba aquí Aquí se invoca Hazel Sí, te ha tenido ¿Has visto cómo estaba aquí? Si me hago la misión suya ¿Cuál es? Sí Se invoca aquí ¿Y cuál es su cadena? Tienes que hablar con Rosaria ahora ¡Ah! Y luego Se invocas aquí Y te da su gesto Por eso el dedo amarillo Porque son dedos de Rosaria Sí, sí, sí Lo he conseguido Y ahora ahí hay De arpitas Que solo despiertan Cuando tú les pegas O cuando una señora alpía grande Grita Entonces esta señora alpía grande ¿Qué hay que hacer? Pues que no grite ¿Sabes cómo se hace que no grite La señora alpía grande? ¡A tu casa! ¡Dios! La cayó el escombro La cayó el escombro de vuelta Esa de regalo Tienes ventaja Pegando entre la altura Con esta mierda En tu boca Me gusta esta piromancia Un montón Contra enemigos de este tipo Contra Los vigilantes Por ejemplo No voy a hacer nada Pero contra enemigos de este tipo Guay ¿Cómo vas a matar a los vigilantes? Con bolas de fuego Son muy vulnerables Al fuego creo O a la oscuridad Por cierto Me he dado cuenta Que no me he dado cuenta nunca Que todos los bosses Señor de la ceniza Tienen una segunda fase En asco No me he dado cuenta En plan porque son Pero sabía que me he dado cuenta Era que tenían fase en asco Pero no me he dado cuenta Era porque eran Señor de la ceniza Y podían usar el asco En plan Ha sido como una revelación Súper rara Intenta derecha Sí porque aquí Uy mira ya están los caballos negros Liándose a guantazos Vamos a invocar gente Contra los vigilantes O lo intento primero solo Y luego invoco gente Bueno primero Vamos a limpiarnos Toda esta zona El caballero negro Y toda esta gente Del perímetro Me ha descansado Un segundo Vale aquí si no sabéis Hay un señor frío Hay un señor de los cristalitos azules Hay amigos Variados Y hay un objeto Que antes no hemos podido coger Así que vamos a cogerlos ahora Todos Y un de paso a la luna abajo Uy no sepa que me lo he tomado Tengo bastante mal Creo que está muy calmado Este hombre en el suelo Lo ve yo muy tranquilo En el suelo Digo Uy Espadacura podría de Gru Gru mi villano favorito Pues eso lo da un poco Una roca tío ¿Me doy? Míralo Uh 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 En verdad esto es fácil Dale con esto Con la roca Pues súper lento Ya está No se ve una No se ve nada Uh What? Me salió el mapa Me salió el mapa Si no Esta zona tiene un montón de clipping Hay un montón de gente que se Uh Gran arma mágica Hostia A ver caballero negro También un sacrificio Ah pues aquí no había estado yo ¿Me voy a matar a ese caballero? No Ni a este Este sí Este tío me mató En cierto momento creo Y me quitó Todas mis Almas Y ese era así Creo que Creo que es el mismo No es el mismo Ya ya Pero quería Vengarme un poco Creo que podemos matar Caballero negro Con piedra ¿No? Eh A lo mejor le quitan la guardia O sea Yo tengo que esperar A que él venga a mí Sí Ah Rango Vale No le No le paro el ataque Pero le quito la guardia Eso sí Cúrate ¿Que le cure de qué? Que lo reviento Mmm Está rotísima la piromancia Esta por favor Súper divertida Uh Dios mío Oh Aquí no es lo del mago ¿El qué? No 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 es lo del mago El mago ya está atrás Es que el mago no lo he recuperado ¿Sabes? Porque el mago no sabía llegar No sabía subir a él Era súper inútil yo Te juro que no fui capaz Carbón de farro Hombre ¿Veis? Esto es lo que no podíamos ver A arriba Que no llegábamos Desde el otro lado Que parecía una entrada A algún lado Pero no era Bueno pues vamos a por los vigilantes De una manita Sí hay un objeto ¿Equipo? ¿Puede ser? Me da igual ¿No lo vas a coger? No ¿Y esa curiosidad? Ya lo tendré En mi RAM principal Tengo todas las cosas En mi RAM principal Aquí simplemente Estoy el piromántico Y me encanta Este equipo que llevo O sea es mi favorito Del juego Es que está muy guapo Por favor Y papi romántico Que va súper bien No sé Me parece más bonito Que el de piromántico Papi romántico Allí al lado también Había un anillo O algo Eh da igual El ser de piromántico Es limitado Tiene lo que tiene Entonces Cuando Por cierto Me cambié el otro día Algo pero bueno Vamos antes de Es enorme esta zona Tiene un montón de hogares Vamos a A subir dos niveles A subir Aprendizaje Un par de niveles creo Y ahora vemos De hecho No De hecho no Vamos a subir un nivel Y vamos a mejorar unas cosas Ya tengo un par de fragmentos Grandes de titanita Me voy a mejorar el arma Lo primero No la puedo imbuir Pero bueno Fragmentos pequeños de titanita Da igual que gaste Es que ya Me los regalan Entonces me conviene Mejorar la La más 3 aunque sea ¿Sabes? Ya los grandes no Los grandes no Aún te puedes subir de nivel Creo dos veces No la puedo subir al Ah sí Me voy a subir aquí La llama el piromancia What? 6 Pues me acabo de gastar El fragmento de titanita Da igual O sea da igual Depende de piromancia Me voy a prender El sudor relámpago Que me va a hacer falta En otro momento Vuela de fuego explosiva Esto es precioso ¿Qué hace? No te da No te da curiosidad Ah y a ti no te da curiosidad Los ojitos que estás dejando detrás Pero yo soy de piromántico Entonces los pirománticos Tienen sentido Pero son muchas almas ¿No? Pírate ¿No? Si quieres Total ya no te lo hemos subido Un nivel Ahora la pruebo aquí Uy Greyrat ya ha vuelto De saquear Hola compañero Son vistazos que tienen Nuevo para mi Nada que me interese Gracias Es que arte de anillo Ah si Es el anillo que me dio Claro que me lo voy a quedar Me viene todo bien ¿No? ¿Lo tengo puesto o no lo tengo puesto? Ah no ya me lo cambié Tengo el de agarre fuego El de aumentar los ataques Con la vida al máximo El de aumentar la vida máxima Y el de potencia a la piromancia Esta tía Este tío tiene algo nuevo para mí Se aprile Eh aquí estás No me da un hueco nuevo El aprendizaje Así que lo que voy a hacer Es quitarme La piromancia esta Que no la uso No sé yo Es que no me está pareciendo Gran cosa Parece demasiado corta Y para eso uso la roca ¿Sabes? Y vamos a probar Además justo Al 18 inteligencia Que me subí Para poder ponerme el otro Eh ¿Dónde pruebo esto? Para no dañar a nadie Oh Esto es bonito No gasta mucho Parece más para limpiar área Puede estar bien para eso Vale Primero otro torreón de farrón ¿Qué hacemos? Vamos corriendo por el boss Pasando de todo No vamos a invocar a nadie Si luego Si morimos A la primera invoco a gente Aunque no me hacen falta Los gestos Pero bueno Hostia es que si te quieres Conseguir todos los logros Tienes que jugar Invocando gente A los guarros Yo no me lo puedo pasar solo Eh Yo quiero pasarme solo Para tener todos los gestos Qué bonito invoca gente Ya Ya sé que es bonito Invocar gente Pero quiero pasármelo solo Si yo La primera vez Me lo pasé invocando Pero Quiero que aprecien Vale Espérate Los cabellos negros Están detrás mía Se me habían olvidado ¡Corre! Vamos a dar la vuelta Uy ¡Ah! Sigue corriendo Sigue corriendo Vaya que yo me pasé Los vigilantes Sola pero Sí, sí, sí Pues ahora tengo que abrir la puerta Es un problema ¿Me estarán persiguiendo a alguien? No Se están pegando entre ellos Pero está chulo invocar Sobre todo los personajes que hay Porque tienen Distinta Armas y ataques Silencio Y cosas Vale Ahora silencio Que tienen que apreciar el músico O sea Esta pelea Si no oís bien la música Durante esta pelea Por favor O sea por favor Id a mirarla en Youtube O donde sea Porque es una música increíble Cuando acabe la pelea Os explico Por qué se están pegando entre ellos La etiqueta de la legión Yo también sé hacer eso ¿Puedo hacérselo? Espera, espera, espera Espera, espera, espera Antes de que venga a mí ¿Cargando? No, no, no hay tiempo ¿Qué estamos? ¡Sí! ¡Ni te reviento! ¿Eh? No quita Lo bueno de Lo único de este boss ¡Oh! La vida que le he metido Chaval Le he quitado un montón La de que ahora tengo un problema Y es que va Ahí está Ahora toca la fase de esquivar Porque ha salido otro Ahora os explico Toca la fase de esquivar Durante un par de segundos No es demasiado rato Pero Oye, si lanzo la bola de fuego Esto es un problema Muy duro, ¿eh? ¡Oh! Esto va a ser complicado ¿Cuándo sale el otro, tío? Esto es súper injusto Ahí está, cojones Por fin Este sigue Haciéndome el focus a mí Pero bueno, si lo mato Vale, muerto Y ahora por el... A por este Porque tiene los ojos normales No, a mí no me pegue Somos amigos Que somos amigos ¿What? Se ha enfadado Se ha enfadado conmigo No sabía que podía hacer eso Y yo no quiero pegarme Contra todo a la vez Vale Primera fase superada Vamos a ver qué tal Se me da la segunda Ha sido fácil En verdad con el fuego Le mete bastante Lo que no sé Si cuando tiene fuego Claro, yo creo que le mete bastante Porque son de oscuridad La oscuridad le mete a fuego Y viceversa Pero ahora son de... Son de fuego Y oscuridad Entonces, ¿qué le hago? ¿Hay un abrazo o algo? ¿Qué piedra? Que no puedo confiarme De ponerme cerca Porque nunca me puede matar Tengo que tener muchísimo cuidado Con... ¡Oh! La espada, chaval La espada ígnea De la legión de farro Lo que no sé Es como muchas personas A la vez pueden ser Un señor de la ceniza En verdad, así molaron todo A la vez Pusieron toda la manita A la vez No, no lo entiendo muy bien Pero molan muchísimo Este boss Como una sola entidad Sí, sí, sí Están tan unidos, supongo Son el club de fanboys De Artorias, tío Ahora tengo un problema No sé dónde está Vale No, no debería haber bebido estos Este es el que tenía que haber bebido Vale, vamos a ver Si esto sirve de algo Esto Uno lo metió 122 Y el otro 163 Hombre Así es la cara Le hace como bastante Yo lo estoy humillando Hola, pero si lo estoy humillando Nunca le he hecho tanto al... Nunca Nunca he humillado tanto a este tipo O sea Nunca he humillado tantísimo a este hombre Bueno, si me hace Todo el lío Así, pues no Oh, pero le he metido un montón ahí No puedo No puedo No puedo Ahora sí No Uf Como antes le estaba dando tanto Y ahora no puedo dar No, me casi maná ¿Cómo me ha tirado al suelo tan fuerte? Maná, 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 maná Sí, está casi muerto, tío Me daría mucha pena Que me matase ¡No! Le ha quedado un golpe, tío Un golpe De igual se puede Es fácil Se puede Se puede Con la roca ¿Cuánto le tendría que quitar? No, pero el fuego le hace un montón de años Las bolitas de fuego gorda Y es muy difícil fallarla Te han fallado los gestos Que me viste uno cuando lo venía Y otro mal Sí, sí Eso me ha fallado Pero bueno Ya sabemos Ahora tengo el asco, además Además de entrar Me tiro el asco Cuando me dé un par de golpes Simplemente me tiro el asco Y ya está O sea, porque de maná voy bien Me han sobrado estos de maná Ahora, realmente van otra vez Los caballeros negros Se liarán guantazos con esos de la puerta Uy, yo ¿Y este? Hay uno en cada esquina Más chulo, no sé Estos bichos no sé qué son Pero están por toda esta zona Incluso un poquito más adelante Hay varios también, ¿eh? Oh, una mierda para ti O sea, una mierda Pero bueno, ahora por lo menos Simplemente hay que cruzar la niebla No tengo que pararme A abrir la puerta Hola, compañero ¿Qué ha pasado? Como que lo he parado Pero no, ¿sabes? No he notado el daño No lo he escuchado No puedo saber Si ha estado ahí de verdad Es que agarra el problema Cuando haya dos Ahí está el otro Vamos a matarlo rápido Uy, mi alma, de verdad Tampoco tengo muchas, pero Dios Oh, qué bien me ha venido Que se haya activado un poquito tarde ¿Cómo ha fallado eso? Tío, tío No, o sea, no No, no 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 te cueles No te cueles Ey, ese que venía a por mí O algo O sea, viene a por mí el bueno El público que venga a por mí Uy, es un problema Porque se va a morir el amigo Uy Ha sido un poco raro mi movimiento No, porque se ha cambiado La llama Que Derp Está haciendo esto Vamos a acabar esto rápido ya Por Dios En verdad Mucho más sencillo así para mí Oh, ha salido otro de ojos rojos ¿En serio? Perfecto Eh, pues que los ojos rojos Compañeros No te fíen No son tus amigos Y yo venga ya Una polla No, quiero las almas Aunque sea Son cuatro milímpicos O sea Vale, ahora se empiezan a pegar Entre ellos, ¿eh? Míralo Vaya fiesta, ¿no? ¿Alguien me puede explicar Los ruedos tan raros Que hacen para esquivarme? No lo entiendo O sea, no entiendo Cómo no les doy Tantas veces No es difícil O sea, no es fácil Darles con la De estas O sea, no te voy a Pero, o sea Prefiero darles con la roca Más o menos Le he dado Creo yo Pero, vale No puedo Ahí dale un golpe Que no queda nada Ese es con lo de fuego ya Pero es que es raro Es como que le doy Pero no le doy, ¿sabes? Atargo con el hacha Calla Piramancia a muerte Piramancia es power Dale a él, dale a él A mí me dejas Ahí está El buen golpe en la espalda Que le ha dado su compañero El problema es que me he quedado sin esto Ya Vamos a dejar de hacer el capullo Y vamos a pegar también con el hacha Estoy de acuerdo contigo, Elena Esta primera Se la come así Esta también No estoy seguro Si se la comió, Elena Voy a morir ¡No! ¡Uh! ¡Dios! ¡Socorro! Pero, tío Como si supiese Donde tiene que esquivar exactamente ¡No! Vamos a invocar, gente Ya hemos visto como es el boss He estado a punto de matarlo realmente Pero bueno, vamos a invocar peña ¿Por qué no pego? Es que en verdad No sé por qué no pego, tío Es que quiero Quiero ver como es solo Con piromancias Ahora sí es que te he acusado El asco aquí Y de hecho ahora Voy a tener que invocar a la peña Y no me voy a tener que liar guantazos Y voy a usar los dedos de Rosaria Porque voy a invocar a todo el mundo Voy a invocar a los cuatro, creo Se puede invocar tres o cuatro aquí, ¿no? Da igual Vamos a destrozarlo Y te enseñan emoticonos Que está guay Siempre Tener emoticonos nuevos Pregunta de dónde se invocaba esta gentusa ¿Dónde están? Aquí ¿Vale? Goza hermano negra Invocado ¡Dios! ¿Por qué viene a por mí? ¿Dónde está? Hay más Yo sé que hay más ¿El de la hoguera? ¿Lo has invocado? ¿El de la hoguera había alguien justo en la hoguera? Claro Ah, bueno, pues ahora vamos Da igual porque vamos a matar a todos estos tíos de aquí ¡Yupi! Mira, goza hermano negro ya me ha dado por mi espada Oh dios Esto no es divertido Esto no es divertido No, 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 no sé dónde estoy ¿Qué está pasando? Me han atrapado totalmente ¿Qué estoy haciendo con mi vida? La, la, la Mira, ahí siguen pegando Y yo me da un coraje cuando te vas a rodar para atrás Y te quedas sin territorio Y dices Mierda Vale, vamos a invocar a todo el mundo bien No, bien, guapo Pues he perdido como Siete mil almas, creo Sí La verdad no son tantos Todo lo que sea menos de un nivel no es tanto Vale, la verdad sí Aquí estaba el, el, la La sombra pálida del hondor, ¿verdad? O sea, no me acordaba Uy, uy, uy No ha pasado nada ¡Paca! Y le pego ahí ¡Paca! Coño, ¿y este tío que va disfrazado de sombra pálida del hondor? Ah, no, va disfrazado de Yuria del hondor Me ha resultado raro teniendo en cuenta Que he invocado a la sombra pálida del hondor Vale, vamos a ver si Uh, duelo Me ha dado ¿Puedo invocar a Heysel de Domarillo aunque haya matado a estos? No, tienes que invocar a Tienes que hablar con Rosario para poder invocar a Heysel ¡Hola! ¿Dónde? ¿Por qué no pillan el agro de mi compañero? ¿Por qué? ¿Por qué? Tío, no me cuadran a mí las cuentas de esta, de esta, de, 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 de De las cosas de este O sea, tengo un amigo ahí que les está pegando pero ellos pasan O sea, no, no, a por él, a por él Voy a pelear con él en un lugar más mejor para mí Sigue persiguiendo, ¿verdad? Ah, no, ha pasado de perseguirme ahora Joder, qué coraje ellos Lo que yo creo que haciéndolo como está De las primeras. La han matado ¡Cómeme la coña! Es como que eres que lo haga, corriendo y ya está Vete a la hoguera, frontiza Pues es que me van a matar ¡Hulli a la hoguera! No puedo descansar en la hoguera No puedo descansar en la hoguera Sí puede, si vas con mucha interacción, sí Sí, pero me van a pillar Eh, no ha pasado nada Vale, ¿qué quieres que haga? Déjales que se vayan Intenta quedarte con la sombra Vete por el ladito, con la sombra Así se puede Porque si no te vas a gastar los hechos y no merece la pena ¿Dónde está la sombra? ¿Ha muerto ya no sale ni una vez? Sí, debería volver a salir O sea, tengo que yo morir Para que ya vuelva a salir Pues entonces voy a invocar a gozar a mano negra Que se peguen de guantazos entre los otros Que son talentos los caballeros negros, tío Tardan la vida en ir Y ya por eso Y déjame a mí en paz Y por el lado y ahora invoco a gozar a mano negra ¿Han visto? Ahora han sido capaces, ¿no? Espérate Anda, hombre ¡Uy, uy, uy! ¿Tú cómo me has seguido hasta aquí? No te había todo planeado ¿Cómo me has seguido así, hombre, hasta ahí? ¿Qué cojones? ¡Ah! Yo no acabo el episodio hasta que no me carguen los vigilantes O sea, eso está carísimo Hola Sí, ahora estoy con vosotros en un momento Vale Hay un frente cubierto ¡Sí, te he pegado! ¡He pegado! ¡Véame, pa! A lo menos me da igual ¡No! ¿Dos coño salen? ¡Dio, que hay más! Ah, bueno, si ya es un caballero negro ¡Pobre gozar! No ¿Estás así, eh? Ya está La próxima vez te lo piensas mejor La próxima vez te lo piensas ¡Hala! ¿Y ahora? ¿En verdad podríamos ir a ver si puedo invocar a los hombres? Nada, vamos directamente hacia por el gol, ¿no? Nada, ve como el niño Voy a curar al máximo Porque es que hago más daño Madre mía, estoy haciendo esto desastrosamente Se van a creer que soy un malo Y en verdad Yo me he pasado el juego bien O sea, con honores y todo ¿Quieres dejar de rodar? Desgraciado Estos tuvimos ellos Voy a hacer backstab No sabía Yo se lo hice Sí Uy No meten poco, la verdad No Te la he metido ¿Vale? Pero Uy, eso no me ha dado de milagro No tengo muy claro De quién le tienes el agro pillado Pero me voy a dejar de ti ¿Vale? Por supuesto me lo tiene a mí pillado O sea, tengo tres bichos Que os matéis entre vosotros Y me dejáis en paz O sea, que se están pegando entre ellos Es que se están Y el gozar está corriendo Esto es un chiste Esto es un chiste Y el gozar El gozar dice ahí Ahí donde más gente pegándose Y yo O sea, ¿tú qué estás haciendo? Señor ojos rojos ¿Cómo que me...? No me pe... No, no... O sea, no sé Me vamos a dar ¿Qué hacen? Pobre gozar Déjamelo en paz Y yo Me dao Es que le he dado Y no lo he echado para atrás Es que a veces hacen cosas muy raras Esto, pero bueno Y no suena el de este de pegar Lo cual hace que no sea tan realista Y no mola igual Pero bueno Esto está siendo un chiste Por fin, y yo Se acabó No tengo estos de vida Pero bueno Somos dos contra uno Ahora es que entramos Doscientos mil contra... No sé dónde estoy O sea, no sé dónde está el tío Por supuesto, por supuesto Mira por quién viene Ha sido mucho más fácil, ¿eh? Uy, 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 uy No O sea, si estás pegando al tío No me hagas el dash a mí de repente Porque me asustas Y eso lo ha dolido Creo que el fuego me va a ir mejor La bolita Sí, me va mejor Es más cómoda, la verdad Estoy un poco asustadete El tío le está tirando Putas daguitas Es que me cago en la madre Que lo parió de ello Luego dale hacia los lados No hacia atrás, ¿eh? Sí, no, sí Más o menos El... Después de este no es difícil Pero es que me lo quiero cargar con piromancia Si me... Probablemente tardaría mucho menos Si me diese por pegarle cuerpo a coplar Me mató Es que... Le voy a pegar con el dash a la mierda Vamos a invocar Ahora sí vamos a hacerlo Esto bien Lo de invocar Y esperarnos Ahora vamos a hacer más No sé Yo pues me está... Estoy humillándome mucho No sé si es porque me pongo nervioso Jugando con esto Pero yo estos bosses Me los he pasado casi a la primera No sé En el New Game Plus Vine Y aunque me costó Me lo cargué Aunque no hacía tanto daño Pero no sé Ahora vamos a esperar un momentito Vamos a ver Sí, yo también te saludo Aquí aparte de estos dos Hay una más creo Pero tienes que tener pacto con Rosaria Tienes que haberle dado una lengua A... ¿A qué? A Rosaria Sí, Heysel Seguro que no es... Hablas con Rosaria Le das la lengua Y invocas a Heysel No puedo dar la lengua Porque me cortó la cadena de Sirris Que me da el... Ya lo sé ¿Para qué quiere hacerte la cadena de Sirris? ¿Para el niño del gato? No, para el símbolo de la luna oscura No lo tengo Y para el pastor de la luna oscura Que es el único que nunca he hecho Ah No lo puedes hacer entonces Sin lo de Rosaria, ¿no? No, si le das un dedo a Rosaria Automáticamente se te... Luego sí puede Una vez que ya tienes el... ¡No me digas! ¡Macho! ¿Cómo tienen un agro tan bestia esta gente? Y además mira lo está Pegándole en la cara y el otro dice No, no, pero yo voy a por este Porque me cae mal O algo Bueno, ha salido bien Pero es que te juro que no lo entiendo A veces Uh, aquí se va a ir a Moparda Déjale que pelee un poquito Que también pueda ser así Uy, ya vienen Espérate Espérate que le pegue el otro por detrás Es que el otro le va a pegar a la puerta No sabe, no sabe qué hacer Está como ¿Para dónde voy? ¡No! ¿Qué hace? O sea, es que Ve a un tío tirándose a la cara Contra él Y me viene a mí Es que la IA de este juego, tío La IA de este juego te odia Y ahora este tío Uy, me he quemado la espada No, por veloz ha roto ¿Te acuerdas? Me la dio a la primera en el otro ¿Quieres la espada? No ¿Te la adoro? No sé de si va a venir No, no, no No quiero joder El ancha que tengo me gusta Bueno, esta vez ha ido muy Pero que muy bien Yo ruedo por si el otro Estaba viniendo por mí Obviamente, obviamente Porque no habrá No habrá un tío ahí delante En su cara Pegándole una paliza Que tiene que venir a por mí Ay, Dios mío Vamos a tomar la vida al máximo Eso he gastado un estudo de cada Para dos tíos Venga, es worth Bien, bien Te habéis ido bien No os vayáis por ahí, por favor Los vigilantes son más chachi ¿Vale? Vamos a crear 41 minutos de vídeo Hola ¿Entra yo qué? Le he dado Le he dado y aún así No salta Es que no salta Yo sé Le entiendo que le haga daño Y que no le... Tal, pero es que si no salta El sonido del daño Se nota muy raro No me gusta Bueno, esto está yendo bien Yo sabía que se iba a venir a por mí Ah, ¿por quién si no? Hombre Seguí muy bien Vamos a pegarle un poco así Coño Yo no puedo Se me escapa Es que intento pegarle Pero se va lejos Yo lo he leído dos veces Vale Con tranquilidad la pelea ¿Dónde está el que tengo que pegarle? Ahí Pero cómo es Ese movimiento tan raro Es que Es como cuando Juega la Isa Y tienes al tonto este Que pilla a agro De los enemigos Que no sabe si viene a por ti o no ¿What? Es que no me parece normal Que se estén pegando entre ellos Y de repente Uno decida Pues que viene a por mí Y ya está Ya me he quedado sin esto, eh Vale que somos varios Pero... Esto es lo que ocurre Cuando dice que es un boss muy fácil Te suelen que ocurrir No, no, no Este no es No, digo Este no es tan fácil Este ya depende de la persona Los diáconos son un boss Absurdamente Has dicho antes que era bastante fácil Que a mí no me costó mucho Pero yo entiendo que hay gente De la que se me cuesta más No, no La venía por mí La venía por mí Mmm, casi No, bozar El fuego No, pero le meto un huevo Vamos a... Vamos a destrozarlo aquí Vamos a destrozarlo ¡Destruyo! ¡Destruyo! Esto es... Vale, así Os voy a decir una cosa Me vais a odiar un poco Pero es que es verdad Que esta manera es bastante fácil De matarlo Si te pones con todo junto Vale, ahora te meto menos Y eso me muera ¡No, tío! Se ha dado la vuelta por ello Y digo yo Irá por ello No, de repente Lo veo saltándome a mí otra vez Voy a intentar meterle el gordo Es que la Gasta más manada Pero es más difícil que falle Entonces Miren su... ¿What? Es que de verdad Me molesta tanto Cuando está pegándole Y de repente Hace el super dash A mi cara Pero es que él es así Tienes que aprender a jugar todo así Es que para eso Es más fácil yo solo No Porque no me esperan sorpresas feas Míralo Está en el quinto pino Dicen no... Si lo hagas tú solo No te da ni un descanso Ya, eso es verdad Tú déjale ahí Que le den un poco Y aún le den un poco Entra en la mano Sí, pero me siento mal O sea, porque soy un cobarde Pues nada Vamos a matarlo Es astuto Pero no sé Me siento mal, tío Me he sentido mal, ¿vale? Lo siento mucho De verdad, perdonadme por... Pero si en la primera En la primera pelea Te quedó un golpe ¿Qué? En el primer intento Te quedó un golpe Ya, pero me sienta mal No haberlo hecho yo solo Como piromántico Ya sé que hasta que no tenga Las piromancias buenas Pero es que aún me quedan como 3 o 4 voces más Hasta que llegue Las piromancias buenas Son... Volnir Que Volnir Las piromancias normales Le hacen un montón de daño Entonces ahí no tengo problema Pero luego está No, ya está Volnir Y Yorn No tengo que pasar directamente Yorn Ya después voy a las catacumbas Porque bajó por Yir Zil No tengo que matar a Sullivan, ¿no? No No tengo que matar a Sullivan Para ir a las ciudades profanadas, ¿no? No Pues nada, vamos No, no, no Es antes de Sullivan Vamos a dejarlo en el santuario En el enlace Y en el siguiente vídeo Subimos nivel Porque este vídeo Me ha quedado súper largo Y nada, ya sabéis Si os está gustando la serie Podéis dejar un like Y un comentario Perdón por esta guarrada Pero bueno, ha sido Ha sido un poco divertido Y la Elia La he cagado mucho Entre medias No sé Me pongo nervioso grabando Tú atestigua que yo no soy tan malo, ¿verdad? No, no lo atestigo Mentira No afirmo nada Mentira Hija de puta Bueno, en fin Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós De Pixel Cierro